Rusia ya ha destruido la mitad de sistemas I-MARS de Estados Unidos en Ucrania. Rusia pulveriza los equipos suministrados por Occidente a Ucrania. Esta vez, un nuevo ataque destruye los sistemas ARPONI y I-MARS de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este lunes que en un ataque de precisión, las fuerzas rusas han destruido dos sistemas de lanzamisiles múltiples I-MARS, suministrados por Estados Unidos a las Fuerzas Armadas Ucranianas, los cuales estaban ubicados en una planta en la ciudad de Kharkov, este de Ucrania, así como un sistema de misiles antibuque ARPON, de fabricación estadounidense, en la región sureña de Odessa. El portavoz de la cartera rusa, Igor Konashenkov, ha explicado que, como resultado del ataque a la planta en Kharkov murieron 53 nacionalistas ucranianos y mercenarios extranjeros. El 22 de julio, el Ministerio de Defensa informó de ataques exitosos que resultaron en la destrucción de cuatro sistemas I-MARS dentro de quince días, en concreto en el periodo del 5 de julio al 20 de julio. Por lo tanto, Moscú ha elevado a seis el número de estos sistemas destruidos del ejército ucraniano, la mitad de todos los I-MARS que ahora tienen las Fuerzas Armadas de Ucrania, según los medios. También el 25 de julio, el ejército ruso destruyó una base de transbordo con municiones suministradas por Estados Unidos para el MLRS I-MARS y proyectiles para buses estadounidenses M777 en el área del asentamiento de Bogdanovtsi, en la región de Khmelnytsky. Desde el inicio de la Operación Militar Especial Rusa en el territorio ucraniano el 24 de febrero, e incluso antes, los aliados occidentales de Ucrania, liderados por Estados Unidos, han intensificado su apoyo armamentista a Kiev para combatir a Rusia. Moscú culpa a Occidente del actual conflicto en Ucrania por ignorar durante más de una década las preocupaciones de seguridad de Rusia y avisa que considerará blanco legítimo los vehículos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y Estados Unidos que transportan armas para Kiev. Se ha establecido el lugar de transferencia de M142 I-MARS a Ucrania a través de la frontera polaca. Al menos cuatro I-MARS MLRS llegaron a Ucrania a través de la frontera polaca. Cuatro sistemas adicionales de cohetes de lanzamiento múltiple M142 I-MARS aparecieron en servicio con Ucrania. Este último, junto con los radares de la guerra de contrabatería, llegó al territorio de Ucrania desde la vecina Polonia. Al mismo tiempo, los expertos creen que lograron establecer un puesto de control a través del cual se transfirieron esas armas al territorio de Ucrania. En las fotos presentadas, presentadas por los recursos ucranianos, puede ver el proceso de transferencia de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple M142 I-MARS al territorio de Ucrania. Este último llegó aquí desde Polonia, sin embargo, a pesar de un intento de disimular la zona, las redes sociales informan que el traslado se llevó a cabo a través del puesto de control de Krakowicz, que es uno de los más alejados de la vecina Bielorrusia, que no permite que los aviones de reconocimiento detecten el momento de la transferencia de estas armas. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Resnikov, confirmó la llegada a Ucrania de cuatro lanzadores I-MARS-M LRS. Esto indica que Ucrania ha compensado las pérdidas existentes en estas armas, especialmente desde que esta tarde se supo que el ejército ruso destruyó al menos dos lanzadores más en el territorio de la región de Kharkov. Scholls afirma que Ucrania recibe de Alemania armas que el ejército alemán no tiene aún. Algunas armas que Alemania suministra a Ucrania son tan modernas que ni siquiera figuran en el arsenal del ejército nacional, afirmó el canciller Olaf Scholls en una entrevista con el diario canadiense The Globe and Mail. «Desde los primeros días que siguieron al ataque de Rusia a Ucrania, suministramos armas y municiones a Ucrania. Entregamos lo que teníamos. Sistemas antitanque y antiaéreos, minas, cañones, toneladas de municiones y ayuda no letal», dijo Scholls. Estos suministros, continuó, incluyen equipos sofisticados y de alto valor, o buses autopropulsados, lanzamisiles múltiples, sistemas antiaéreos y radares de contrabatería. Algunos de estos sistemas son tan nuevos que sólo se han fabricado muy pocos, y algunos ni siquiera se han incorporado a la Bundeswehr. «Todos ellos requieren capacitación para tripulaciones ucranianas y también la estamos proporcionando», apuntó Scholls. El canciller aseguró que Alemania seguirá brindando este apoyo a Ucrania mientras sea necesario. Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la OTAN están jugando con fuego al suministrar armas a Kiev, y que los convoyes extranjeros con armas serían objetivo legítimo para su ejército nada más cruzar la frontera. Revelan venta de armas suministradas a Kiev en Mercado Negro. Un funcionario de la región de Saporosie, sureste de Ucrania, revela que fuerzas ucranianas venden armas occidentales en el mercado negro a bajos precios. «Puedo confirmar el hecho de la venta de armas extranjeras por parte de Ucrania», afirmó Vladimir Rogov, miembro del Consejo Administrativo de Saporosie, citado el domingo por la agencia rusa de noticias TASS. La autoridad ucraniana también especificó que se han registrado decenas de casos de venta, por montos varias veces inferiores al precio de mercado, de misiles antitanques estadounidenses javelines e incluso de equipo pesado, entre ellos tanques, entregados al ejército de Ucrania por sus aliados extranjeros. Por ejemplo, un MLAW, sistema de misiles antitanque, se vendió por menos de 15 mil dólares cuando costaba alrededor de 60 mil, ahora es aún más caro, se vende por el 25% del precio anterior, puso de manifiesto Rogov. Las declaraciones de la autoridad de Saporosie se produjeron mientras Rusia ha advertido en varias ocasiones a los países occidentales que las armas que entregan sin pensar a Ucrania, podrían caer en manos de los terroristas, pero el Occidente hace caso omiso a tales advertencias. Además, el ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, también ha censurado el enorme suministro de armas a Ucrania por parte de Occidente, alertando que algunas de esas armas terminan en la región de Asia Occidental. Según la información que tenemos a nuestra disposición, algunas armas extranjeras que Occidente está entregando a Ucrania se están extendiendo por la región de Asia Occidental y también ingresando al mercado negro, ha explicado. Aún así, Estados Unidos aprobó el pasado viernes otro paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 270 millones de dólares, que incluye cuatro sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, y más, en inglés. Gracias por ver el video.